Al Tercer Expo Foro 2016, herramientas para el éxito de tu negocio. Nuevamente con nosotros, el experto en finanzas, Andrés Gutiérrez, y el programa Arranca Fines. Jueves 29 de septiembre, 5 de la tarde, en el Eduardo's Reception Hall, 7533 al oeste de Thomas Road, en Fines. Tercer Expo Foro 2016, herramientas para el éxito de tu negocio. Un evento gratuito para todo público, patrocinado por DAS Foundation. Regístrate en dasfoundationaz.org o llama al 480-248-6755. Usted y su familia están cordialmente invitados al Festival de San Charbel, para ayudar a construir su santuario y participar de los milagros que este santo libanés ha hecho a nuestra comunidad. Es este domingo 25 de septiembre de 12 a 7, después de la Mesa de las 11. Habrá música en vivo, fiestas, rifas, bebida, comida y más. Diviértase y apoya la construcción de este santuario. La dirección es 5406 Este de Virginia Avenue. Los esperamos. El mercado inmobiliario ha traído problemas para muchas personas. Para mantenerse al día, debemos consultar con un agente de bienes raíces, confiable, profesional y que entienda nuestras necesidades. Gonzalo Moreno de Home Smart Realty, miembro de la Asociación de Bienes Raíces de Arizona, le puede asistir con sus preocupaciones o dudas. Le brinda asesoría gratuita, en su idioma, en la compra de su hogar. Llame al 602-214-4488. 602-214-4488. ¡Unidos por nuestra comunidad! ¿Eres ciudadano americano y tendrás 18 años cumplidos para el día de las elecciones? Si es así, ¿ya estás registrado? ¿No? ¿Y qué estás esperando? La fecha límite es el 10 de octubre. Como ciudadanos, nuestro deber cívico es votar y tu voto sí cuenta. En estas elecciones, el futuro de todos está en juego. Regístrate y vota por candidatos que representen tus intereses. Y que escuchen nuestras voces en temas como educación, salud, empleos, inmigración y medio ambiente. Juntos somos el poder latino con 54 millones viviendo en Estados Unidos. Y con tu voto somos una fuerza imparable que decidirá el rumbo de esta gran nación. No lo olvides, la fecha límite para registrarte y votar en las elecciones de noviembre es el 10 de octubre. ¡Comprometete y regístrate! Para más información, visita mifamiliabota.org o llama al 1-888-B-I-BOTA. El siguiente es un programa a cargo de un productor independiente a esta estación. La 1190 no se hace responsable por el contenido o lo expresado en el mismo. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Con Mar y Rábago, periodismo con propósito. Saludos especiales a todos ustedes que desde ya están conectados a Facebook Live. Por supuesto, nuestros fieles radioescuchas a través de la 1190 que no nos fallan de lunes a viernes de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Periodismo con propósito, Con Mar y Rábago y hablando. Aguas, andan sueltos los desafadores, dicen por ahí. Es día de pregúntale a David de AARP, pero antes de irnos de llena a nuestra plática, vamos a darle la bienvenida a Juana Ahumada, que tiene importante mensaje para usted que está tratando de estirarse su presupuesto personal. David nos habla mucho de cómo hay que ser inteligentes en el invertir, en gastar, en cuidar nuestro dinero. Bueno, esta sería una muy buena opción. No es así, Juan. Muy buenos días. Muy buenos días, Mari. Un placer saludarla. ¿Cómo están todos? Encantados. Encantados porque ya se está acercando el viernes. Estamos más cerquitas que antes. Estamos en el ombliguito de la semana ya, Juan. Así es. Díganos un poquito sobre la reacción que ha habido dentro de nuestra comunidad, Juan, con los servicios que está ofreciendo. Sabemos que a través de los medios sociales también nos han pedido mucho su número, su información. Y quisiéramos conocer más de Sunny Energy. En realidad, ¿cuál es el servicio que está ofreciendo? Así es, Mari. Pues, Mari, gracias a Dios. Muy contentos porque la respuesta ha sido excelente. La comunidad ha estado llamando, comunicándose, haciendo preguntas. He tenido la oportunidad de visitarles y de compartirles, pues, el programa, cómo funciona. Y, pues, seguimos con las buenas noticias. Mari, es un programa donde todas las familias pueden obtener su sistema solar, pueden tener su propia fuente de energía, esto, pues, sin costos de instalación, de mantenimiento, pago inicial alguno. Y, pues, con la fortuna de que las familias se pueden estar ahorrando hasta un 80%, Mari, en su factura eléctrica. 80%, sobre todo en los meses de julio y abril. Óigame, con eso pagamos todo el año, yo creo, si podemos ahorrar esa cantidad. Suena muy bien. Y una de las preguntas más recurrentes, Juan, dentro de nuestros medios sociales, cuando la gente quiere conocer más de sus servicios, ha sido si hay costos de instalación. No, Mari. En este caso, todo esto está subsidiado por el gobierno federal y estatal. Por lo tanto, no hay costos de instalación, costos de permisos, visitas de inspectores. En absoluto, Mari, todo esto ya está subsidiado. Adicional a esto, el gobierno federal les da un crédito del 30%, más mil dólares adicionales que está dando el gobierno estatal. No tiene que dar absolutamente ningún centavo para hacer su instalación, Mari. Es totalmente ya subsidiado por el gobierno. Y cuando inician el servicio, cuando están ya los paneles solares instalados, ¿se nota inmediatamente el cambio en el uso de energía, en el costo de energía que se paga en casa o es gradualmente, Juan? Normalmente, después de que hacemos la instalación, Mari, el sistema solar dura cargando alrededor de una semana, semana y media. Cuando ella está cargando y está trabajando al 100%, es totalmente notable la diferencia de un bill de luz sin paneles a un bill de luz con paneles. Claro que es bien notorio, máximo al mes y medio o dos meses, ya pueden ver la diferencia al 100% del pago anterior sin paneles al pago ya con paneles. Claro que sí, como les digo, por lo menos es hasta un 80% que se están ahorrando en su factura eléctrica mes a mes. Además, Mari, que este es un dinero que con el pago de la luz lo estamos tirando porque no estamos volviendo a ver nada de este dinero. Ahora, con nuestra propia fuente de energía en casa, lo que estamos haciendo es una inversión, porque este sistema es de nosotros y ahí va a estar de por vida en nuestra casa. Perfecto. Entonces, vamos a darle el número de teléfono a nuestra gente que está más que desesperada por comunicarse con usted y empezar a ahorrar hasta un 80% en su recibo de electricidad. Adelante, Juan. Claro que sí, Mari, con mucho gusto. Mi número de teléfono es 602-491-5332. 602-491-5332. Mi nombre es Juana Ahumada y con mucho gusto vamos a cualquier lugar del valle y les damos la explicación, les enseñamos cómo funciona el programa y si les gusta de inmediato podemos empezar el proceso. Perfecto. Es Juana Ahumada de Sunny Energy al 602-491-5332. 602-491-5332. Muchísimas gracias, Juan, que tenga excelente día y nos hablamos próximamente. Que la pase excelente. Igual a usted, Mari, muchas gracias a ya toda la audiencia. Bendiciones y que tengan un excelente día. Hasta pronto, Juan, cuídese. Y ahora sí, arrancamos con nuestro programa del día de hoy. Los estafadores andan sueltos. Aguas, aguas, porque entonces sí, ¿qué pasa? Y cualquiera de nosotros puede ser víctima, nadie, estamos exentos. Por más inteligentes que nos creamos, siempre haya alguna indijita donde se pueden meternos. ¿No es así, David? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Mari. Un saludo a todo tu auditorio, a todos los que te siguen, que son miles, ya sé. Un saludo. Venía caminando en la autopista y con una alegría. Ya tenía rato de no estar acá. Nos tenía olvidadas. Las chicas ya preguntando. Se nos fue de parranda. ¿Dónde anda David? Y francamente venía con mucha alegría. Fíjate que estuve en Washington. Creo que tú lo anunciaste cuando tuvimos, tuviste el grupo que anunció el Disability Summit. Que he dicho sea de paso fue todo un éxito. Estuvimos ahí dando información. Mucha gente llegó y obviamente fue el primero. Estamos seguros que lo vamos a seguir haciendo el próximo año. Felicidades por esa iniciativa también. Sí, sí. También pues con mucha alegría. Han sucedido muchas cosas. Estamos celebrando el mes de la hispanidad o de la herencia hispana y pues con muchos eventos. Desde el Valle del Sol Profiles of Success estuvimos ahí. Vino el evento que tuvo Toles una tardeada peor y acaba de tener una tardeada también. Ya mañana se aproxima Hispanic Women's Conference. Que de hecho ya se le llama diferente. ¿Cómo se le llama ahora? Ni me acuerdo, pero tiene que ver algo con leadership, con youth leadership, como con liderazgo. Un instituto, algo así de liderazgo. El nombre todavía no se me pega porque tengo el nombre anterior que era Hispanic Women's Conference. Exacto, y precisamente ahí estaremos. Si no me equivoco, corrígeme Karina. Mañana voy a estar dando un seminario, El Poder de Nosotras. Y el viernes obviamente estaremos también dentro del luncheon de la comida, ¿verdad? El almuerzo enorme que está ahí de cerca de 2.000 personas reúnen. Totalmente. Linda, Mazón definitivamente tiene la sutileza de reunir a tantas corporaciones, representantes, personas de negocios de la comunidad y todo en celebración de la mujer. Y obviamente con un muy buen fin que es el recaudar fondos para becas de nuestras jóvenes. Definitivamente un esfuerzo muy noble. También acabo de llegar ahí al Convention Center a dejar unas 1.700 revistas de ARP que vamos a estar regalando una a todos los participantes. Nada más como 1.700. Y tuve que cargarlas, andaba sudando y todo, así que no sé cómo vaya a aparecer una cosa. Falta de confianza, que no ve que tienen muchos músculos, mis chicas, la próxima ya saben. Y ahí estaba Yesenia ahí, que es una de las principales coordinadoras del evento, de las organizadoras. También me encontré a Jim García, lo conoces obviamente. Si nos está escuchando, pues un saludito por ahí. Felicidades, que es un evento extremadamente importante en el estado de Arizona. Y ayer Datos también ahí estuvo presente, que no se le vaya a pasar. Salto, estuvo Henry Cisneros, un líder de la comunidad hispana que radica en San Antonio, Texas. Estuvo dando un mensaje tremendo. Sol Trujillo. Estuvo James Olmos también, que es un actor él de fama. Aquí lo tuvimos. Ah, sí. Fajadito del avión. Claro, claro. Pues mira, muchas cosas. Han sucedido muchas cosas. Ojalá que la comunidad poco a poco le estemos formando el cuadro de todo lo que somos aquí en Arizona, de todo lo que hacemos, de quién somos y qué hacemos. El programa de hoy lo hemos titulado Los estafadores andan sueltos. Amárrenlos, por favor. Pero si no nos puede amarrar, hay que protegernos. Hay que tomar cartas en el asunto uno mismo. Ahora, yo quiero empezar el programa de hoy leyendo un parrafito de este libro que nosotros le regalamos a las personas que vienen a oírnos cuando hablamos del tema de fraude, porque es importantísimo. A los estafadores, muchos nunca son atrapados, pero hay algunos que sí. Cuando los atrapan, los meten al bote. Tras la reja, para que me entiendan. Los meten a la cárcel y hay algunos, Mari, que ellos hablan, que se atreven a cooperar con las autoridades y revelan secretos de qué usan, qué tácticas usan. Y me parece extraordinario lo que este libro publicado por AARP que se llama Las estrategias de los estafadores. La estrategia que ellos usan me llama poderosamente la atención. La voy a leer porque no quiero cambiar nada. Ellos utilizan el concepto que manejan en inglés que se llama Ether. Y en español lo han traducido el Ether. Y francamente no me tomé el tiempo para buscarlo. Tengo dos tumbaburros en mi casa. ¿Sabes qué son los tumbaburros? Claro que sí. Me golpearon en la cabeza cuando no me sabía los pionarios. Y no fui, aunque mis hijos a veces me critican, y dicen, papá, ¿para qué quieres tú un tumbaburro si lo traen su teléfono? El Google. ¿Verdad? Pero no me tomé el tiempo. Lo voy a hacer después. Pero el Ether es un concepto que usan los estafadores. Y le voy a dar la definición. El Ether es un estado al que un experto maestro en cierre de ventas te induce al provocar sentimientos de miedo, avaricia y urgencia. A ver, barájamela más despacio. Qué definición tan más maravillosa. El Ether es un estado al que un experto maestro en cierre de ventas te induce al provocar sentimientos de miedo, sentimientos de avaricia y de urgencia. Es decir, el estafador siempre va a utilizar palabras, una forma de comunicarse para inducir a la persona a un sentimiento de miedo, sobre todo de avaricia. Cuando te ofrece, por ejemplo, unos productos que tú dices, Dios mío, yo nunca he ganado. Y te empiezan a ofrecer, te empiezan a prometer el cielo, que vas a ganar este premio, este otro, esta cantidad, este viaje de crucero. Si suena demasiado bueno para ser verdad, aguas. Definitivamente. Tan sencillo como es. Entonces, me llama mucho la atención porque, francamente, este concepto del Ether se usa mucho, inclusive en las ventas, no importa que no sean fraudulentas. Las presiones, por eso le voy a decir, me parece que hay más estafadores de los que pensamos, no llevan ese título. Por eso es que todos nosotros, fíjate que en esta misma publicación se habla de que este Ether se parece al sentimiento que tuvimos cuando nos enamoramos. Híjole. Es muy parecido, o sea, no estás pensando. Nos estafan también en el amor. Bueno, como yo, por ejemplo, que yo me enamoré, lo bueno es que no era estafador a la persona. A usted le fue bien, ya es ganancia. Pero fíjate que así se asemeja, Mari, se asemeja ese sentimiento, esa táctica de los estafadores que te presionan, te platican. Me gusta mucho o me llama la atención el miedo, la avaricia y la urgencia. Es decir, te van a insinuar que tienes que actuar, pero ya, porque esta oferta mañana no está. Si nada más tenemos un surtido limitado, tienes que decidir hoy. Todo ese tipo de propuesta es peligrosa. Entonces, antes de hablar de los distintos tipos de estafas y de fraudes, yo quisiera asentar. La definición correcta. La definición. Para saber de qué estamos hablando, David. Porque toda persona que no usa su mente, que no está pensando, es la que cae en las estafas. Por eso siempre debemos nosotros de apagar un poquito el sentimiento y subirle un poquito la intensidad a nuestros raciocinios. Me encanta. Y con eso nos vamos en una pausa comercial. Regresamos en breve con una cantidad tremenda de saludos a todos nuestros amigos de Facebook Live. Por supuesto, también recuerda, la línea está abierta al 602-759-1910. Ya volvemos. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. ¿Tienes un evento especial en puerta? Boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics, te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos, 602-434-0239. Y ponte linda con linda. Vivimos en el Valle del Sol y ya es hora que usted aproveche esto para cuidar su bolsillo. Mi amigo, Juan Ahumada, de Sunny Energy, le puede ayudar. Claro que sí, Mari. Puedo ahorrarles hasta un 80% en el uso de su factura eléctrica. Esto es sin costos de instalación, mantenimiento ni pago inicial. No espere más y llame a Juan Ahumada, de Sunny Energy, al 602-491-5332. No se pierdan los incentivos también del gobierno federal y estatal para la instalación de su sistema solar. Llame hoy al 602-491-5332. 602-491-5332. Juan Ahumada, de Sunny Energy. Les saluda Mili Casas para hacerle una invitación a que me acompañen este y todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. A una hora llena de información sobre bienes y raíces, compra, ventas, título, préstamos, refinanciamiento y todo lo que tiene que ver con una transacción de este tipo. Les esperamos todos los jueves, casas y préstamos con Mili Casas, de 3 a 4 de la tarde en esta estación y manténganse bien informados. Es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia. El descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos. El descuido de los médicos es algo devastador porque uno piensa, podría ser mi hijo. Evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido. Juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles. Soy Mari Rábago y le pido que ni por un segundo descuide a sus hijos. Traído a ustedes por 1190 AM, Azteca 41 y con Mari Rábago. ¡Unidos por nuestra comunidad! ¿Eres ciudadano americano y tendrás 18 años cumplidos para el día de las elecciones? Si es así, ¿ya estás registrado? ¿No? ¿Y qué estás esperando? La fecha límite es el 10 de octubre. Como ciudadanos, nuestro deber cívico es votar y tu voto sí cuenta. En estas elecciones el futuro de todos está en juego. Regístrate y vota por candidatos que representen tus intereses. Y que escuchen nuestras voces en temas como educación, salud, empleos, inmigración y medio ambiente. Juntos somos el poder latino con 54 millones viviendo en Estados Unidos. Y con tu voto somos una fuerza imparable que decidirá el rumbo de esta gran nación. No lo olvides, la fecha límite para registrarte y votar en las elecciones de noviembre es el 10 de octubre. ¡Comprometete y regístrate! Para más información visita mifamiliabota.org o llama al 1-888-VE-Y-VOTA. ¿Qué resulta de la fusión del mundo de la belleza y la conciencia? ¡Belleza consciente! Somos Amanda y Sanyana. Con una propuesta donde encontrarás consejitos de belleza, tendencias, moda, salud, nutrición, maquillaje y una mesa de especialistas en temas de tu interés. Todo desde una perspectiva consciente. Descubre tu mejor versión. Se bella y sé consciente de adentro hacia afuera. ¡Belleza consciente! Jueves 1 de la tarde por la 1190. ¡Te esperamos! Esta es la salsa de toda mi gente. Salsa de tomategolla. Es la salsa que llevo dentro con más tomate. Salsa perfecta. Salsa de tomategolla. No puedo vivir sin ella. Salsa de tomategolla. Doy lo que sea por ella. Salsa de tomategolla. Salsa de la muera. Doy lo que sea por ella. Salsa de tomategolla. Es coña tiene que ser bueno. El sabor del mar con un toque único sonorese se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay. En el Tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien, su cerveza preferida. San Diego Bay. 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay. El lugar preferido de Conmar y Rábago. Donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. Gracias por continuar con nosotros con Mari Rábago, periodismo con propósito. Hoy pregúntale a David de AARP hablando de las estafas aguas porque los estafadores andan sueltos. Y si es Goya, tiene que ser bueno, señores. Así que no se olvide usted que está planeando ya visitar o ser parte también de la conferencia de mujeres hispanas o Hispanic Women's Conference a llevarse a cabo mañana y el viernes aquí en el Valle. No se olvide de visitar el seminario de Latina Strong donde usted, si es de las primeras 250 personas que lleguen, se va a llevar también un libro de recetas deliciosas de Goya. Así que ya lo sabe, pregunte por su libro de recetas y no se pierda esta oportunidad de conocer un poquito más sobre nutrición. Y por supuesto, cómo hacer algunos truquitos para darle algo saludable a nuestra familia, pero también con ese sazón y esos sabores deliciosos latinoamericanos. Si es Goya, tiene que ser bueno. David, hablábamos sobre la definición de estafas o estafadores. Claro. Ahora la pregunta del millón, ¿cómo hacemos para protegernos? Porque están por doquier en el teléfono, nos tocan a la puerta, pero lo más peligroso hoy en día son las estafas por internet. Claro. Sobre todo para la gente que no tiene mucho conocimiento de cómo navegar, ahí son presa fácil. Bueno, ya que hablas del internet, vamos a hablar de lo que se conoce como Wi-Fi. El Wi-Fi es una señal inalámbrica que uno, yo creo que la mayoría de los hogares lo tenemos en casa. Pero si usted tiene una señal que no está asegurada, tiene que inmediatamente pedir ayuda a alguien que le ayude a asegurarla. Es decir, a ponerle una clave para que no cualquier persona pueda usar su señal. Eso es importantísimo. Y lógico que no todo el mundo tiene señal, plan de datos ilimitado. Entonces, todos nos cuidamos de no pasarnos porque nos cuesta muy caro cuando se pasa uno de los datos permitidos. Entonces, si no sabe, ayúdale a alguien a que les asegure su red inalámbrica. Otra cosa que sucede que creo que es muy importante, que muchos de nosotros tenemos programado el teléfono para que se conecte a la red automáticamente. Aguas. Cuando usted sale de su casa, lo primero que debemos hacer es apagar la señal inalámbrica. Porque de lo contrario, donde quiera que usted vaya y haya señal, en primer lugar su teléfono va a empezar a rastrear señales. Y en segundo, si usted llega a un lugar y hay una señal inalámbrica, se va a conectar automáticamente si esa señal no está asegurada. Hay muchos estafadores, Mari. Esperando. Que abren, especialmente abren señales, por decir, cerca de hoteles o lugares públicos. Y están cazando a personas que se conectan. Y uno ve la señal y dice, ah, mira que hay una gratis. Y solo porque se pudo conectar el teléfono está muy feliz de la vida. Eso es importante notarlo. Ahora, obviamente, si usted entró a una señal de Wi-Fi pública, aún si ocupa contraseña, no se le recomienda que usted haga ninguna transacción de índole financiero, de índole personal. No es bueno. Esas cosas se hacen en casita para bajar o eliminar el riesgo. No, 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 no. Más bien reducirlo, porque el riesgo, pues siempre existen riesgos. Pero no, no es recomendable manejar el Internet en cosas muy personales, financieras, usando una señal de Wi-Fi. Fuera de casa. Fuera de casa, sobre todo esas que son gratis, ¿verdad? Y yo para que charle porras tantito, David, nos dice Cristina Mena. Felicidades a David. Toda la información, excelente programa. Saludos a los dos. Gracias. Mari Villalba nos dice, muy interesante tus programas. Me encanta porque siempre educándonos en todos los sentidos. Qué bien, Mari. Gracias por ser la voz de nuestra gente. Saludos también, María de Jesús Leiva. Saludos a los dos. Jorge Armenta, saludos también. Saludos para Sergio Martínez, Ramón González y también Enrique Isaías. Good morning, Sunshine. Nos dice, qué saludos especiales para usted. Martín Campas, también desde Sonora, conectado en este momento. Y qué belleza que a través del Internet podamos esparcir estos conocimientos que usted viene a compartir con nosotros el día de hoy, David. Y en tantos temas que nos trae aquí a través de Pregúntale a David de ERP. Más sin embargo, es también a través del Internet. Como nos lo está diciendo, donde podemos ser presa fácil de estafadores. Claro, mira, quiero comunicar otra cosa, otro concepto muy importante. Nosotros participamos en medios sociales. Los medios sociales son gratis, pero son gratis porque ellos están recopilando nuestra información personal. Yo creo que eso nadie lo debe de dudar. Y luego los venden. Es un negocio. Entonces, a cambio de que tú te puedas exhibir en tu página de Internet, sobre todo de medios sociales, de Twitter, de Facebook y todos los otros. A cambio de que tú les compartas la información, se están dando cuenta de dónde vas, qué compras, qué te gusta, qué páginas visitas, qué otras medios sociales visitas. Para luego venderle la información nuestra a compañías de publicidad para poder dirigir su mensaje directamente a las personas que les interesa el producto que se quiere vender. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. O sea, en otras palabras, pues nada es gratis. Por un lado, Facebook es gratis, pero por otro estamos dando nuestra información. No es demasiado bueno para ser verdad. Definitivamente hay que tener cuidado ahí. Y ahora, y quiero decir otro concepto importantísimo. Nuestra información personal, nos guste o no nos guste, lo creamos o no, anda circulando por todo el mundo, Mari. No hay ninguna duda. La duda que debemos tener, mejor dicho, lo que debemos de hacer nosotros no es ni siquiera poner en tela de juicio que nuestra información ande por ahí rondando. Lo que debemos nosotros hacer es monitorear. Yo pago una cantidad mínima al mes. Yo sé que la mayoría de las instituciones financieras lo ofrecen. Usted puede obtenerla directamente en cualquiera de las páginas que ofrece esos servicios. Y ahí me mandan notificaciones cuando algo medio raro o no que se acostumbra a mi manera de comprar o de proceder con mis cuestiones personales ocurren. Y eso es muy buena idea hoy en día más que nunca, David. Claro. Mira, yo siempre he dicho, hay cosas que uno mismo puede hacer y no necesita uno pagar. Pero en casos donde la persona de plano no tiene ni siquiera un minutito o no se quiere preocupar, está esa opción. Definitivamente hay compañías. Yo personalmente no recomiendo ninguna porque no es mi lugar. Pero sí las hay que se pueden contratar su servicio. Ahora, yo quiero decir otra cosa. Dado que la información de nosotros, la información personal, pero toda, Mari, pero toda. Toda. Seguro social, edad, cuánto pesa, de todo. ¿Qué pasa entonces cuando se recibe una llamada telefónica y te dicen hasta de qué te vas a morir? Es decir, te empiezan a decir quién eres, dónde has vivido. O sea, te dan si eres dueño de casa, te mencionas tantos datos personales y lo hacen eso para que la persona diga, vaya, si saben tantas cosas de mí, entonces esto debe ser legítimo. Y no es que tengan una bolita de cristal donde están viendo toda esa información, sino que tienen la lista de todos los detalles que se venden a través de los medios sociales. Efectivamente. Entonces, por favor, si alguien le está diciendo todos los datos personales, no se deje impresionar que esa información la compraron. Son muchas, en muchos casos, yo diría en la mayoría son estafadores o si no son vendedores sin escrúpulos que tratan de provocar algún tipo de sentido de miedo o de avaricia para que usted compre algo que a lo mejor usted no necesita. Nos dice Alma Lira, ¿dónde van a tener su próximo evento? Felicidades, parece que nos escuchó Alma Lira por ahí porque estamos hablando precisamente. Viene en noviembre, el próximo evento será en el este del valle y obviamente a través de nuestras redes sociales, Alma, y también a través de aquí de la 1190. David y yo estaremos compartiéndoles el lugar, la fecha y el lugar. Qué bueno que están interesados porque sabemos que a través de esos eventos nuestra gente, la verdad, que se va con información tan valiosa y ahí mismo tiene toda la oportunidad de hablar en vivo y a todo color con David. Hacele todas las preguntas que quiere. Claro que sí. Pues mira, otra cosa que queremos también anunciarle a la comunidad es lo siguiente con relación a los estafadores. Con la tecnología, Mari, hoy en día se puede hacer que el número que aparece en la pantallita telefónica sea un teléfono con área local cuando en realidad puede ser de otro país. Entonces usted no crea en lo que no crea en lo que ve en la pantallita, no le den gato por liebre. Con esto nos vamos a una pausa breve y regresamos con nuestra conversación. Recuerde que usted le puede hacer todas las preguntas a David. Hoy el tema es sobre estafas, cómo evitar el fraude. Los estafadores andan sueltos, pero recuerde que David nos habla sobre el seguro social, sobre Medicare, la compra de seguros médicos que ya está a la vuelta de la esquina. También al igual que lo de Medicare, el tiempo de inscripciones y por supuesto las finanzas. Así que regresamos en breve. Esto es periodismo con propósito aquí en la 1190. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay en el Tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991 480-839-2991 Esta es la salsa de toda mi gente Salsa de tomate Goya Es la salsa que llevo dentro con más tomate, salsa perfecta Salsa de tomate Goya No puedo vivir sin ella Salsa de tomate Goya Voy lo que sea por ella Salsa de tomate Goya Esa de la puera doy lo que sea por ella Salsa de tomate Es Goya tiene que ser bueno El 20 de noviembre, el presidente Obama anunció su gran acción administrativa que favorece hasta más de 4 millones de inmigrantes indocumentados en este país. Soy Paul Arter de Misión Fuente Y le invito a escuchar el programa Misión Fuente este viernes a las 3 de la tarde Cuando relatamos todos los detalles del programa de acción diferida Tan pronto que los desarrolla el servicio de inmigración Hasta entonces Entérese de todo lo que pasa en el valle, Estados Unidos y el mundo en Prensa Hispana El periódico en español número 1 en Arizona Con más de 25 años ininterrumpido Prensa Hispana lo mantiene informado sobre política, educación, salud, negocios, comunidad, deportes Lo último del espectáculo, recetas de cocina, las novedades del mundo y mucho más Busque un ejemplar de Prensa Hispana todos los jueves O en el www.prensahispanaaz.com Descargue nuestra aplicación y no se pierda ninguna noticia que le impacta a usted y a su familia Prensa Hispana, su periódico Bienvenidos a la Hora de los CDB Los Comités de Defensa del Barrio Yo soy Salvador Reza y les invito a que participen con nosotros Todos los lunes a las 4 de la tarde Aquí les daremos información sobre todo lo que podemos hacer unidos Para beneficio de nuestra comunidad La Hora de los CDBs, un programa sin intermediarios Escúchenos todos los lunes a las 4 de la tarde en esta estación La Hora de los CDBs, los Comités de Defensa del Barrio Vivimos en el Valle del Sol y ya es hora que usted aproveche esto para cuidar su bolsillo Mi amigo Juan Ahumada de Sunny Energy le puede ayudar Claro que sí Mari, puedo ahorrarles hasta un 80% en el uso de su factura eléctrica Esto es sin costos de instalación, mantenimiento ni pago inicial No espere más y llame a Juan Ahumada de Sunny Energy al 602-491-5332 No se pierdan los incentivos también del gobierno federal y estatal para la instalación de su sistema solar Llame hoy al 602-491-5332 602-491-5332 Juan Ahumada de Sunny Energy Enlace 1190 Enlace 1190 El enlace con la información, las autoridades y organizaciones que pueden beneficiarte lo encuentras con nosotros Enlace 1190 Un programa para que inicie su día con toda la información necesaria Noticias locales, nacionales e internacionales Despierta bien informado y acompáñanos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana en Enlace 1190 Porque su futuro está en lo que usted escucha Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista Hoy te invito a que decidas verte bien ¿Tienes un evento especial en puerta? ¿Boda? ¿15 años? Luce como una estrella Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics Te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa Llámanos 602-434-0239 Y ponte linda con linda Gracias por continuar con nosotros, con Mari Rábago Y pregúntale a David de AARP El tema es precisamente la estafa Los estafadores andan sueltos ¿Cómo evitar el fraude? Así que hay que tener cuidado Saludos especiales para Jorge Armenta Que está en sintonía de Facebook Live También Alma Lira, ya le mandamos los saludos Sandra de Torres nos dice Ahí estaremos Mari con David Así que muy popular Y me encanta ese interés por nuestros eventos dentro de la comunidad Próximamente en noviembre le vamos a dar la fecha y el horario para que nos pueda acompañar Estamos regalando hoy 10 pares de boletos para el gran estreno de la película Deep Water Horizon Que es hoy a las 6 de la tarde en Phoenix Si usted quiere ir con un par de boletos le vamos a invitar Son 5 pares, son 10 pares 10 pares los que estamos regalando que nos ponga un mensajito ahí en Facebook Live Son 5 que vamos a dar a través de Facebook Live Y 5 a través de llamadas aquí en el estudio 602-759-1910 El número a llamar 602-759-1910 Nos vamos rapidito con Elsa Quien se une a nuestra conversación vía telefónica con David Parra Pregúntale a David de AARP Adelante Elsa Sí, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, díganos, la escuchamos No, pues este, yo escucho todos los programas que das mucha información y mucho lo que están dando ahorita Yo gracias, yo no tengo ese problema porque yo no estoy metida en nada de lo que es internet Pero no me salvo, lo agarro para mis amistades Yo todo lo hago por correo y lo que no lo hago lo pago personalmente Pero no me salvo de las llamadas de los De fraude, yo lo que hago es que mi contestadora contesta todo en mi casa, el teléfono Están por doquier Números que yo no conozco No contesto, incluso en células Y después checo esos números de dónde son ¿Qué le parece, David? No, pues está muy bien Me siguen llamando de los impuestos, me dicen que De muchos estados, de que Hice reclamos que no me pertenecen Que tienen un chequecito para ustedes, ¿verdad? Siempre la verdad La información yo se la paso a las personas que sí conozco que están en las redes sociales Le agradecemos mucho Ya aprendí, no ha visto mi video, está en los medios sociales No, no digo que ya no estoy en esas cosas Ahí es cierto, no está Yo también me puse el reto junto contigo y aprendí hace dos meses Felicidades, Elsie, gracias por estar siempre Ya somos dos veces que sí se puede, claro que sí Gracias por estar siempre Qué buena información para los que están en las redes sociales Te lo agradezco mucho, ¿verdad? Todos tenemos que protegernos Gracias, Elsa, por siempre estar en sintonía Por utilizar la información y los recursos aquí damos, David De eso se trata Claro que sí, gracias, Elsa Mira, antes de proseguir con el tema Quiero hacerles una invitación muy especial AARP va a estar ofreciendo Trituración de documentos gratuitamente Vamos a estar este sábado De las 9 de la mañana a las 12 del mediodía En el Salvation Army Center Croc Center, para ser más exactos Más o menos estamos en la 14 calle y la Broadway Este es un concepto en el que usted Si usted guarda documentos Y ya tiene cajas de documentos muy antiguos Que ya de plano usted ya no cree que necesite Y los quiere triturar Tráiganlos acá a este servicio gratuito Que AARP le ofrece a la comunidad Y nosotros con mucho gusto le vamos a servir Yo voy a estar ahí Tomando las cajas de su cajuela del carro Y echándolas a los botes ahí para triturarlos Haciendo músculo también, David Eso también lo hacemos Así es que, y no solo eso Sino que si tienes una preguntita por ahí Pues ahí llega y también nos hace la preguntita Pero eso, vamos a estar triturando mucha información Es un, prácticamente es un camión Es un camión que tiene, que tiene el triturador integrado Entonces se llenan unas, unos canastas Vamos a decir, grandecitas Unos botes, por decirlo de otra forma Y se tiran a un espacio dentro del camión Y entonces el triturador Le oprimen un botón y empieza a triturar Tiene una camarita para que la gente vea Y no tenga disconfianza Y no vaya a decir, se van a robar mi identidad también Aguas No, entonces usted se puede quedar ahí O si confía en nosotros Pues deja sus cajas y se va Pero otra vez El sábado, primero de octubre De nueve a las doce En el Salvation Army Crack Center Del trece setenta y cinco El este de la Brody Lo vamos a estar esperando Si tiene Algunos documentos que no Que quiera triturar Esto está en mi En mi página de De Facebook Si gusta Ahí tiene toda la información También Si no, si no está conectado Conmigo Pues es Pregúntale a David Parra Así de sencillo Pregúntale a David Parra Y pregunta para usted ¿Qué no hace David? No, no Pues tratamos de hacer de todo un poco Quiero decir algo que a pesar de todos los riesgos Que se puedan Que puedan representar el internet A llevar las cuentas De sus tarjetas de crédito Y llevar las cuentas bancarias Por internet Es recomendable ¿Por qué es recomendable? Por la sencilla razón De que usted lleva un monitoreo más Continuo Si usted no tiene No usa el internet Para llevar sus cuentas Va a tener que esperar A que cada mes Le llegue el estado de cuentas Si sucedió algo entre medio De repente no se va a dar cuenta Sin embargo Si usted lleva sus cuentas Y hace sus pagos Por internet Entonces usted puede revisar sus cuentas Cada vez Una vez por día Tres veces por semana Diez veces al día Si quiere Entonces usted más Está más al tanto Y quiero decir Que no es para menos Mare Las cosas no andan bien Los estafadores andan sueltos Hay mucho fraude Casualmente Acabamos de informarnos Del Yahoo El Yahoo Ya le robaron Ya le penetraron Sus sistemas Y le robaron Y le robaron Mucha información Y pasa con Las instituciones bancarias Pasan las escuelas Donde quiera Yo creo que no ha habido Un lugar Un área Una industria Donde no haya sido víctima De esto Si Son Son Como diríamos El internet Es una maravilla No hay ninguna duda El mundo se paralizaría Mari Sin el internet Exacto No podemos decir Bueno vamos a eliminarlo No Más bien es Vamos a torear Vamos a torear Me encanta ese término Vamos a torear el fraude Para poder Aprovechar esta maravilla Que es el internet Yo a veces bromeo Con mi familia Le digo Yo el día que me muera Si algo voy a extrañar Va a ser el internet Definitivamente De veras Es una cosa maravillosa Pero hay que saber Utilizar Y es lo que nos viene a enseñar David Y los riesgos también Y el riesgo más grande Es el de fraude Definitivamente Quiero hablar de otro concepto Que muchas personas De repente no sepan Y este no lo he tampoco traducido No sé cómo se traduzca Pero es en inglés Se llama Boiler Rooms Boiler Rooms O sea que son Rooms Es como salones Y boiler Es como el aparato Que calienta el agua O un calentador De agua Que sería Traducción literal Pero no funciona Para el término Pero básicamente Lo que es Es que las personas Que se dedican A esta industria Sucia De las estafas Son como empresas Fíjate Y se juntan En estos Boiler Rooms En estos lugares Y empiezan ellos A recaudar fondos Hablando con las personas Empiezan a A entender el perfil De cada persona Y saber Cual fraude Van a utilizar En cada caso Y estas son Es algo Algo increíble Que uno a veces Ni siquiera pensaría Que existen Pero lo sabe El trabajo Que ponen detrás De sus maniobras O sea Son gente Práctica Básicamente Son gente Inteligent Inteligent Gentísima Ayúdame Pero lo utilizan Para la cuestión Negativo Efectivamente Como Hitler Vamos a irnos A los extremos Un hombre brillante Pero en ámbito Negativo Entonces Aquí la idea Es Que esta gente Que está en Boiler Rooms Entonces Supongamos Si te hablaron Contigo Y ya recaudaron Cierta información Tuya Ya saben Entonces Que otra persona Te va a hablar Después Pero ya va a tener La información Que recaudó En esa pequeña Conversación Que tuvo contigo Así que Aguas Mucho cuidado Y recuerde Usted también Que puede llamarle Directamente A David Parra Ustedes que están Viéndonos a través De Facebook Yo sé que ya Notaron el número Porque aparece En nuestra pantallita Usted que está En sintonía Anótelos El 480 414 7637 Se lo repito 480 414 7637 Me consta Regresa Cada una De las llamadas Que recibe Se toma El tiempo Necesario Con mucha paciencia Para hablar De Medicare Para hablar De seguro social Para hablar Del mercado libre De seguros Finanzas Es más Si no lo sabe Sobre otro tema Él se lo investiga Y me consta Sobre todo Para si alguien Se quiere jubilar Una conversación Para entender Todo lo que encierra La jubilación Muy recomendable No es no más Enchílame otra Dicen por ahí Regresamos en breve Con Mari Rábago Aquí Periodismo Con Propósito El número en cabina Es el 602-759-1910 Recuerde Tenemos 5 pares De boletos Para que usted Llame aquí A este número 602-759-1910 Para ir a ver Hoy a las 6 de la tarde Deep Water Horizon Felicidades a Marcela Guillén de Coronado Que ya tiene Su par de boletos Para irse a disfrutar De esta película Totalmente gratis Cortesía Obviamente De Con Mari Rábago Hasta la próxima Ya volvemos Vivimos en el Valle del Sol Y ya es hora Que usted aproveche Esto para cuidar Su bolsillo Mi amigo Juan Ahumada De Sunny Energy Le puede ayudar Claro que sí Mari Puedo ahorrarles Hasta un 80% En el uso De su factura eléctrica Esto es sin costos De instalación Mantenimiento Ni pago inicial No espere más Y llame a Juan Ahumada De Sunny Energy Al 602-491-5332 No se pierdan Los incentivos También del gobierno Federal y estatal Para la instalación De su sistema solar Llame hoy Al 602-491-5332 602-491-5332 Juan Ahumada De Sunny Energy Hola Soy Linda Valenzuela Tu estilista Y maquillista Hoy Te invito A que decidas Verte bien Tienes un evento Especial en puerta Boda 15 años Luce como una estrella Yo Linda Valenzuela Mi equipo De estilistas profesionales Y Mia Cosmetics Te transformaremos Con las técnicas Más nuevas En maquillaje Y peinado Te podemos atender En el salón Con cita O en la comodidad De tu casa Llámanos 602-434-0239 Y ponte linda Con linda Blanca Heribes Y John Herrera Te invitan a escuchar Mi dinero Tu dinero Hola Soy Blanca Heribes Y te daré información Sobre impuestos El número Eatin Y todo lo relacionado Con tu negocio Como licencias Y LLC ¿Qué tal? Soy John Herrera Agente con licencia De seguros Autorizado por el estado De Arizona Te diré cómo proteger Tu auto Casa Vida Y negocio Tendremos abogados Invitados para ayudarle En casos de inmigración Y penales Los martes A las 9 de la mañana Con American Family Persigue tus sueños Nosotros los protegeremos Entérese de todo lo que pasa En el Valle Estados Unidos Y el Mundo En Prensa Hispana El periódico en español Número 1 en Arizona Con más de 25 años Ininterrumpido Prensa Hispana Lo mantiene informado Sobre política Educación Salud Negocios Comunidad Deportes Lo último del espectáculo Recetas de cocina Las novedades del mundo Y mucho más Busca un ejemplar De Prensa Hispana Todos los jueves O en el www.prensahispana.com www.prensahispanaaz.com Descargue nuestra aplicación Y no se pierda Ninguna noticia Que le impacta a usted Y a su familia Prensa Hispana Su periódico Celebrando 31 años De excelencia Hispanic Women's Corporation Es el anfitrión De Youth Leadership Institute El jueves 29 de septiembre De 8 de la mañana A 1 de la tarde En Phoenix Convention Center El instituto Incluye talleres diseñados Para ayudar A los estudiantes De Arizona A lograr sus metas Personales y académicas Este año Habrá un énfasis principal En la elección De clases La importancia De STEM Y oportunidades De profesiones Además de conocimiento Financiero Para prepararse Para la universidad Para registrarse Gratuitamente Por favor Visite Hispanicwoman.org Y llegamos a los 10 años Y la visita De contacto total Escúchenos de lunes a viernes A las 11 de la mañana El sabor del mar Nuestra comunidad De nuestra comunidad Por más de dos décadas San Diego Bay El lugar preferido De Con Mar y Rábago Donde le tratan Como en familia 480-839-2991 480-839-2991 Esa es la salsa Gracias por continuar con nosotros Con Mar y Rábago El día de hoy Es día de pregúntale David De AARP Escuchábamos Si es Goya Tiene que ser bueno No se pierda El seminario De Latina Strong Que va a estar auspiciado Por Goya Dentro de Hispanic Women's Corporations Jueves y viernes En el centro De convenciones De Phoenix Y las primeras 250 personas Que llegan Se llevan Un libro De recetas Gratis Cortesía de Goya Así que ya lo sabe Disfrutar Y también estaré Con ustedes El jueves El día de mañana De 10.30 De la mañana 11.45 El poder de nosotras Es el título De mi seminario Ojalá Y puedan Darse una vueltecita Para saludarles Personalmente David Usted también Va a estar presente Dentro Los dos días Los dos días Así es Y rodeado de mujeres Bendito entre las mujeres Vamos a tener una mesa ARP va a estar presente En los dos días Tendremos una mesa Para Pues tener Estar Accesibles A los participantes Por si hay alguna pregunta Pues ahí estaremos Contestando también Perfecto Entonces ya lo saben Acompáñenos Definitivamente Jueves y viernes Dentro de la conferencia De la mujer hispana Y ahora sí Regresando a nuestro tema Del día de hoy Claro Hay que también entender Que el IRS No le llama A las personas A no ser Agua Que haya un caso Ya pendiente Que se inició Por escrito Es decir El IRS Puede mandar Alguna correspondencia Por escrito Y si a partir De ese envío Se genera Una llamada Telefónica Donde ya se está Consciente De que se está Tratando algún tema Es correcto Esperar llamadas Del IRS Pero si no Es fraude 100% El IRS Jamás De los jamases Le va a llamar A usted Diciéndole Que usted Debe dinero Y que lo tiene Que pagar Inmediatamente Que si no Le va a llegar La policía En los próximos 20 minutos Por decir algo Lo hacen Mari Es una cosa Increíble Y la gente Se asusta Y suelta El dinerito Entonces hay que Tener mucho cuidado Con eso También Hay otras cosas Que yo sé Que estos pasos Son más complicaditos Pero lo vamos A seguir repitiendo Porque todos Tarde que temprano Lo vamos a tener Que hacer Para nuestra seguridad Y es Abrir esa cuenta En Seguro Social Punto G O V Yo si lo hice Acuérdense Yo le seguí a usted Al paso De la letra Al paso Exacto Hay que abrir Esa cuenta Es necesario Para poder llevar El monitoreo De nuestros créditos De los años de trabajo Porque si alguien Le robó por ahí Su número De seguro social Ahí se va a manifestar Si hay alguien Que está trabajando Su seguro Va a haber Años trabajados Que usted ni siquiera Ni por aquí Y cantidades Que usted nunca ha ganado Entonces no sé Si tengamos una llamada Telefónica A ver Gonzalo Sí No aparece Ok Bueno Sí tenemos Emilio Está medio lento Aquí mi sistema Ya entró Ya entró Pero no aparecía No soy yo Es la computadora También falla La internet Adelante Emilio Buenos días Le escuchamos Sí buenos días Tengo dos preguntas A ver díganos La primera es Acabo de agarrar Mi seguro social Felicidades Fui a reportar Todos los años Que hice Con el ITIN Con el número De ITIN Hacer el Cambio De lo que acumule En el ITIN Al seguro social Al nuevo Mi pregunta Es cuánto tiempo Se demora Para que ellos Hagan la transferencia De información Yo diría Que va a tomar Unas semanitas Ya me ha tocado Recomendarle A otras personas Que hagan lo mismo Y una vez Me llamaron Y se estaba Tardando un poquitico Después me vuelven A llamar Y sí Toma unas semanitas Para que aparezca Tenga paciencia Si usted ya llevó Su información Se la aceptaron Y ya le dijeron Que le aprobaron O nada más La dejó Y todavía No le han resuelto Bueno yo hablé A la IARES Y me dijeron Que este Tenía que llamar A un número Porque Había un departamento Que se encargaba De Con los asuntos De las personas Que tenían El Que tenían El ITIN Claro Y este Nomás llamé Y di mi información Del nuevo seguro Y dijeron Que iban a A transferir Una información Al seguro Sí porque Generalmente Lo que piden Es que usted Lleve Todas las comprobantes Yo le aconsejo Que vaya Al seguro social Esa ha sido La recomendación Que le hemos dado Porque por teléfono Esto no se va A poder arreglar A lo mejor Le dijeron Que sí O van a transferir El caso A otro departamento Pero si usted Va al seguro social Y lleva Todos los archivos Bien ordenaditos Y organizaditos Ahí le van a atender Mejor Y de todas formas Apunte mi número Emilio Para que usted Me pueda llamar Si tiene preguntas Porque ya casi Se nos va el tiempo ¿Cuál sería Su segunda pregunta? La segunda pregunta Es Este Como tenía Había hecho Los Los taxes Con el Lighting Tenía entendido Que podía Que podía hacer Un amendment De tres años Anteriores De cuando Agarraron Mi seguro Pero Este Ya traté De averiguar Si podía hacer De eso Y me dijeron Que El año Pasado Desafortunadamente Parece que Entró Una ley Que Ya no Dejaba Que se hiciera Eso Y quería Saber Si usted Sabía Algo De eso Si a través De algún Abogado Algo Se pudiera Hacer Si yo no Le recomiendo Que tome Los servicios De abogado El seguro Social Tiene Todo El personal Capacitado Con llamadas Telefónicas Con el sistema De apelaciones Se puede Solucionar Prácticamente Todo Emilio Yo le Aconsejo Que me Llame Por favor Porque ya Casi estamos Saliendo Del aire Si le parece Tiene con que Anotar Emilio Aquí le va El número Para que le Pueda Hablar Con más Tiempo Y con más Espacio Da Vitamin 4 480 414 76 37 480 414 76 37 Muchísimas Gracias Emilio Nos vamos Rapidito Con Martín Martín Ahora si Que le Tocó Unos 40 Segundos Para su Pregunta Le Escuchamos Ok Buenas Buenos días Buenos días Díganos Mire Yo tengo La misma Pregunta De De Ok ¿Verdad? Este Nomás Que Yo vi Y me la Hacieron Mucha De emoción El seguro Porque yo Quería Tengo O sea Como 15 Años Que Trabajar Con Lighting Pero este El seguro Social No me Quiso No me Quería Reconocer Todos Todos los Años Entonces Me Pidió Muchas Muchas Pruebas Y yo Se las Llevé Fui A donde Él me Mandó Pero No 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 Me Querían Calificar O sea Y me Calificaron Hasta Mucho La tardaba Es un Proceso Muy rápido Porque yo Asistí a mi Papá Recuerda David En ese Proceso Que le Puede Recomendar A Martín Tenemos Ya 20 Segundos Martín A lo que A lo que Oigo Siempre Si se los Reconocieron Nada más Que se tardó Un poquitico De tiempo No Pero este No me No me Este Ahora si No me Reconocieron Todos los Años Ok Yo quiero Decir esto El seguro Social Yo confío 100% En el seguro Social Si usted Le lleva Los comprobantes Si usted Les demuestra Ellos no tienen Ninguna razón Para no Recomendárselos Así es que Cumpla con lo que Ellos le piden Y estoy seguro Que se los van A recomendar 480 414 476 37 El número De David Parra Gracias David Por estar con nosotros Muchas gracias Llámeme por favor Fuera del aire Estoy a sus órdenes Hasta la próxima Gracias a Gonzalo Moreno Los controles Personal de Conmary Rábago Y usted por su Sintonía Pase excelente día David Hasta la próxima Y no nos haga Sufrir tanto Hasta luego Claro que sí No nos haga Sintonía Paseo Y no nos haga Sintonía Paseo Gracias.